¡Hey! ¡Saludos lagartos! El día de hoy estamos más lagartos que nunca Es primero de noviembre Aquí nuestra cultura mexicana nos enseñó a salir a pedir calaverita A salir a pedir dulces Y nosotros aquí en Imperio Reptitlán ya salimos a comernos un par de niños Vamos a aprovechar que es primero de noviembre Que falta un mes Para Animalia México edición otoño 2019 Como pueden ver aquí tenemos dos posters OFX nos hizo el favor de hacernos llegar un par de posters Mejor dicho unos cuantos posters Y pues quisimos aprovechar para además de distribuirlos aquí en la zona oriente Hablar un poco de Animalia Animalia es la exposición más grande de México Y América Latina Acerca de flora y fauna Entonces imagínense a qué dimensiones llega esta exposición Una exposición organizada por gente 100% mexicana Es un proyecto 100% mexicano lo dirige OFX Y en Imperio Reptitlán nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de conocer a los organizadores y de tener esta cercanía ¿Qué podemos encontrar en Animalia México? Como ya les comenté es una exposición de flora y fauna Así que es obvio que encontremos desde cactus, suculentas, plantas carnívoras Hasta reptiles, mamíferos, aves, anfibios, todo tipo de animales, todo tipo de plantas Lo puedes encontrar en la exposición de flora y la comida Lo puedes encontrar en esta expo En los stands podemos encontrar una gran variedad de tanto PIMS como comercializadoras Si quieren saber la diferencia acerca de esto Vamos a hacer otro video para hablar específicamente qué es una PIMS Qué es una comercializadora, qué es una UMA y cuál es su trabajo También podemos encontrar algunos talleres Vamos a dejar aquí las listas De los que ya están confirmados En cuáles salas y en qué horario También vamos a compartir aquí La lista de todas las ponencias que ya están confirmadas Igual con hora y con horario Es muy interesante todos los temas que se tratan aquí Ya que algunos son investigadores, biólogos Que llevan años investigando algún tema en específico Y nos hacen el favor de compartirnos Algunos de los conocimientos que tenemos aquí en Imperio Reptitlán Nos hemos adquirido igual en Animalia En las conferencias y ponencias que tienen en este evento Aquí en Imperio Reptitlán Vamos a asistir a un curso de manejo de vida silvestre Este curso incluye manejo de aves rapaces Manejo de cocodrilos Manejo de cascabeles y otras serpientes venenosas Es mi primera vez que voy a tomar un curso Para veneno, para trabajar con veneno Pero espero que esto me sirva después para tener una crótalus O mi sueño sería tener una víbora del Gabón ¿En dónde es la expo? Es en el centro de convenciones Tlatelolco Muy cerquita del metro Tlatelolco Saliendo, te vas a la avenida, caminas hacia la mano derecha Está a calle y media, el centro de convenciones Tlatelolco La entrada es con cooperación voluntaria mínima de 15 pesos Pero en lo personal, pues si puedes, lleva un poco más Ya que esto es lo que ayuda a los organizadores a recuperar un poco De lo que es la renta del lugar Y lo que es la renta de las mesas, las sillas Todo lo que se ocupa para hacer posible esta exposición También, si no vas a comprar nada Si solo quieres conoceros tu primera vez en esta exposición Puedes llevar dinero extra Porque muchos de nuestros amigos expositores Llevan a sus ejemplares más dóciles Para acercarlos al público Y así, te puedas tomar una fotografía Con estos ejemplares exóticos Que repito, son muy dóciles En nuestro caso, nuestra estrella es Jake Que por cierto, ya se los vamos a presentar en el próximo video Eso es todo por el video de hoy lagartos Como les comento, es un video muy corto Ya les tenemos preparado Un video de trasplantando un cactus Y estamos grabando el video de Jake Me despido de ustedes con esta misma máscara No olviden suscribirse Regálenos un like si les gustó el video Compártanlo en sus redes sociales Hasta luego lagartos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!